40. Hoy tengo invitado especial aquí en la Casa de los 40 Ecuador. Hoy me acompaña Joica que ya va a ser parte de los 40. ¿Cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. Gracias por la invitación. Súper contento, emocionado por estar aquí en los 40 Ecuador y nada, llevando mi música, mis temas para todo el Ecuador y para toda Latinoamérica. Bienvenido siempre. Oye, para quienes no te conocen, cuéntanos un poquito más sobre quién eres, de dónde eres, cómo empezó tu carrera. Así un rápido vistazo. Joica. Joica es mi segundo nombre. La CA es por mi papá de Cleber. Nacido en Milagro, criado en la ciudad de Cuenca a los 18 años. ¡Guau! Me tocó salir del país, me fui a Italia, volví a Ecuador, me vine para acá a Estados Unidos. Bueno, en sí empecé en esto de la música hace 7, 8 años, en un estudio casero en una ciudad de Cuenca. Y desde ahí me empecé a formar mi carrera musical y hace un año ya me lancé como, 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 bueno, como ya una carrera profesional. Oficialmente. Ella convivía con video, con equipo de trabajo, marketing, con, con todos, por decir. O sea, tú en este momento, ¿en qué parte del mundo estás? Ahora estoy en Brooklyn. ¡Qué lindo! ¡Maravilloso! Oye, y ahora estás presentando esta canción aquí en los 40 de Ecuador, que yo escuché la letra, me identifiqué y dije, bueno, esto, esto seguro que va a ser un himno para muchos. Cuéntanos un poquito más sobre esta nueva producción que se llama Mienteme. Mienteme. Mienteme es muy importante para mi carrera y para mi vida. Tú sabes que cada tema que lanzamos los músicos es como, es algo especial, es como un bebé, como a veces digo. Y el 20 de enero se lanzó este tema, estamos teniendo buena acogida, gracias a Dios. Este tema va dedicado al karma, al corazón. Como digo, Cupido me llamó, trata de una decepción amorosa, que él quiere volver con la chica, pero la chica, la chica ya está con otra persona y ya es muy tarde. Son cosas que suele pasar. Yo quería plasmar eso en el video para que la gente se conecte, la gente se conecte con él. O sea, no a todos nos pasa, pero en su gran mayoría yo creo que alguien una vez en su vida ha sucedido. Yo creo que hacía falta eso. Y con una producción muy buena salió Mienteme. Qué bien, genial. Seguro muchas personas se van a identificar con tu canción y con este tema del karma. ¿Dónde grabaste la canción? La canción la grabé en Long Island y Brooklyn. ¿Y el video? El video también. Chévere, entonces producción. O sea, estás súper metido en el mundo de la música ya. Sí, sí. Sabes que la producción, o sea, la grabamos acá, pero con productores ecuatorianos. Un productor colombiano nomás. Bueno, y el que me hace el video es puertorriqueño, colombiano, era un dominicano. Los actores eran dominicanos, americanos. Y el tras cámara de Diana que me hizo el tras cámara, se fue en Cana. Sabes que como que en su gran mayoría de todo un poco, pero más ecuatoriano, más ecuador. Qué chévere, latinos, latinos de ahí, haciendo la producción de esta nueva canción de Joica. Oye, ¿siempre has estado en el mundo de la música urbana o empezaste en algún otro género? No, yo empecé en el coro de la iglesia, te puedo decir. En el coro de la iglesia, ¡guau! Sí, yo cantaba en el coro de la iglesia. Y bueno, siempre estuve como que conectado con la música urbana. Pero si se puede hacer otro tema musical, yo puedo cantar salsa, puedo escribir, puedo rapear. Puedo hacer otros estilos, porque no solo voy por lo urbano, sino que debo de ser, bueno, de escoger varios géneros también. En el proceso de la carrera, ¿no? Claro que sí, seguro que sí. Oye, chévere, ¿cómo te encontramos en redes sociales? ¿Cómo conocemos un poquito más sobre Joica? En Instagram me pueden encontrar como joica.music, en Facebook como Joica, y pueden escuchar mis temas musicales que están distribuidos en más de 50 plataformas como Joica. Buenísimo. Te deseamos muchos éxitos y bendiciones. Bienvenidos siempre acá a Los 40 Ecuador. Y bueno, pues tú mismo presenta tu nueva producción, Miénteme. Ella, tú sabes cómo vamos, Joica, crey, atré, te les invito a escuchar mi nuevo sencillo, Miénteme. Cupido me llamó solo por Los 40 Ecuador. Joica, crey, atrévete. Abrazos y éxitos. Joica me acompañó aquí, en Los 40 Ecuador. Disfruten su música.